¿Qué tal amigos? Como sabéis, mi nombre es Tecni Medrano, el autor de este canal de YouTube y estoy muy feliz, muy entusiasmado de que estés aquí hoy. Bien, como podrás ver, hace un poco de frío, por eso me ve que tengo gorro y etc. Bien, vamos a darte una técnica que yo utilizo para rendir más, para hacer más, para ser mucho más frutido, sobre todo para lograr mucho más cosas en mi vida. Ahora, primeramente, tenemos que ser grandes descartores. No sé si está bien esa palabra, pero la palabra descartar o ser buenos selectivos. En otras palabras, tenemos que tener por escrito todas las cosas que nosotros supamos que sean importantes para nuestra vida, como hacer deporte, ahorrar, aprender una nueva habilidad todos los años, mantenerse en contacto con nuestros amigos, llamar a los clientes, o sea, tener por escrito todas las cosas que realmente nos van a ayudar a crecer a nivel económico, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel estético, a nivel espiritual, etc. Y tratar de aprovechar nuestra motivación, nuestra energía, nuestra fuerza, para realmente dedicárselo a esos ámbitos. ¿Por qué? Porque muchas veces, si estamos muy, si estamos felices, entusiasmados, con energía, con motivación, y no utilizamos esa energía, esa motivación, esa fuerza para nosotros crecer, te aseguro que nunca iremos a llegar a ninguna parte. En otras palabras, mi queridos amigo, cuando hay motivación, con energía, cuando nos sentimos repleto de energía, tenemos que meter el acelerador hasta el fondo, tenemos que presionar el acelerador hasta el fondo. En otras palabras, tratar de avanzar lo más que podamos. ¿Por qué? Porque cuando realmente estamos enfermos, no tenemos energía, nos sentimos tristes, deprimidos, acongajados, nos sentimos mal, pues esos días nos los podemos tomar libre. O sea, en otras palabras, podemos descansar esos días y esperar a estar bien. Pero no te olvides, cuando te sientes bien, trata de acelerar hasta el fondo, trata de meter velocidad hasta 2000 por hora, 2000 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque cuando realmente tenemos energía, tenemos que aprovecharla para crecer, para evolucionar. En otras palabras, es tratar de ganarle tiempo al tiempo. Escucha esto, ¿eh? Ganarle tiempo al tiempo. Porque es así como realmente podemos crecer. Porque si nos ponemos a esperar a que las cosas mejoren, o que tengamos cierta edad, que tengamos más dinero, más energía, más motivación, puede que nunca ganara. Por eso cuando tienes energía, tienes que saber cuáles son tus prioridades, cuáles son tus prioridades, o sea, tus metas, tus objetivos, lo que realmente quieres ser, hacer y tener, para que le meta el acelerador hasta el fondo. En otras palabras, campeón o campeona. Yo sé que no es una buena idea, pues si está triste, pues no hace nada. Pero hay, como te dije, hay que ser selectivo en la vida y hacer lo que realmente tenemos que hacer cuando tenemos energía. Y otra técnica que yo utilizo es hacer lo que tengo que hacer, tengas voluntad o no. Que me siento triste, voy a trabajar. Que me siento mal, pues trabajo. Que no tengo energía, pues trato de hacer algo para tener energía. O sea, en otras palabras, olvidarte de cómo te sientes. O sea, tratar de olvidarnos de cómo nos sentimos, por supuesto, siempre y cuando no sea una mala enfermedad. Olvidar cómo te sientes y seguir adelante. Seguir batiendo. Seguir latiendo. Seguir pisando en las aceleradoras del fondo para que realmente nos sintamos bien. En otras palabras, hay que programarse o tenemos que programarnos a trabajar, a hacer, a tener, a convertirnos. Da igual cómo nos sintamos. Si te sientes triste, trabaja. Si te sientes acongajado, trabaja. Si te sientes que no tienes energía, trabaja. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo, campeón. Gracias por tu tiempo. Espero que Dios te siga siempre bendiciendo. Donde quiera que te estés, porque esta oración ya se terminó. No porque la información se nos ha quedado corta, sino porque simplemente solamente son cinco minutitos que hablo en mis vídeos para no quitarte mucho tiempo. Lo mío es algo que es preciso, conciso y rápido, campeón. Así ya sabes. Mete energía en lo que realmente quieres hacer, hacer, tener. Porque de la única manera que podemos cocer patatas o papas es primeramente poniendo el caldero, la caldera. Mete la agua y mete la patata. Ahora, pero antes de hacer esto, primero tenemos que encender el fuego y mete patata, mete patata. ¿Por qué? Porque una vez que el fuego está ardiendo, aunque sean poquito, no tiene otra opción que seguir adelante. En otras palabras, cuando tengas que hacer algo y te sientas que no estás contento, desarmado, feliz, con energía, como usted, trata por irte en acción. Porque la falta de acción nos aletarga. La falta de movimiento nos aletarga. Aletarga significa que te come la pereza, que te da pereza, que no te deja crecer. Entonces ya sabes, el truco está en ponerte en acción. En saber exactamente cuáles son tus prioridades y empezar a meter caña. A meter caña, a trabajar en ello hasta que realmente meter caña por estar en movimiento, estar en acción, estar en constante crecimiento. O sea, lo que realmente sea importante para tu vida. Así que, ya sabes, trata de inyectar, trata de inyectar la acción en tu vida cotidiana. Y ya eso es, campeón. Gracias por tu tiempo. Me tomé seis minutos. Chao, chao. No te olvides de suscribirte a este canal. No te olvides de buscarme en Facebook, Google Maps, en LinkedIn, en Facebook y otros canales. Ahí estoy hablando de psicología, de marketing, de idiomas, etc. Y búscame en Amazon que te voy a hacer un regalito. Bueno, selecciona el regalo de Amazon por Denny Medrano en Amazon. Denny Medrano en Amazon. Y el libro que seleccione te lo voy a regalar siempre y cuando me hayas enviado o siempre y cuando me envíes un correo diciendo que ya te suscribiste al canal, etc. Gracias y por ahí te veo. Chao.